Una linda, una linda amor Una linda, una linda amor Una linda, una linda amor Al ladito de mi casa vive una nueva vecina Con su papá y su mamá Una muchacha divina Ayer estaba barriendo, yo le abrí y me consistó Y agarrarla con la mano, tu mamá pronto me habló ¿Cómo dice? ¡Josefina! Y nuestro amor terminó Si tú fueras la autentera, yo quisiera ser la autentera Si tú fueras el vestido, yo quisiera ser José Si tú fueras el chaval, yo quisiera ser tu piel Si te llamas José Pina, yo quisiera ser José Al ladito de mi casa vive una nueva vecina Con su papá y su mamá Una muchacha divina Ayer estaba barriendo, yo le abrí y me contestó Y agarrarla con la autentera, yo le abrí y me contestó Ni agarrarla de la mano, su mamá pronto le habló ¿Cómo dice? ¡Josefina! ¡Josefina! Y nuestro amor terminó Si tú fueras la autentera, yo quisiera ser café Si tú fueras el vestido, yo quisiera ser tu piel Si tú fueras el vestido, yo quisiera ser tu piel Si te llamas José Pina, yo quisiera ser José Si te llamas José Pina, yo quisiera ser José Muchas gracias Dicen que es verdad que se oye hablar En las noches cuando hay luna en las murallas Atentada, no hay que creer en la oscuridad Todos dicen que de noche estará la luz Atentada, no hay que creer en la oscuridad Atentada, no hay que creer en la oscuridad Y sé que es verdad que su alma está Y cantada por terneros de abranada Y que lloraba Cuando el sol se va, se le escucha hablar Paseando su amargura por la laura Recordando y llorando con la nada Dicen que es verdad que nunca se fue Condenado esta vida siempre en la oscuridad Y ayudaba Y ayudaba Al altanecer Cuenta en que se ve Es un gran, la figura de aquel muro Pensaba por perder una granada Sé que verá que su alma está encantada por perder una granada Y que lloraba cuando el sol se va, se le escucha hablar Paseando su amargura por la granada, recordando y llorando por granada Y llorando por granada Y llorando por granada Dice que verá que su alma está encantada por perder una granada Y que lloraba cuando el sol se va, se le escucha hablar Paseando su amargura por la granada, recordando y llorando por granada Y llorando por granada ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva los goletes! 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 Cuando la miro al paseo, mi coranzo se temece y empiezo a dar como un día. ¿Qué le digo a su amorenda cuando la miro al paseo? Mi coranzo se temece y empiezo a dar como un día. La del moño colorá, me trae color de amarillado. Mientras el color de amarillado, la del moño colorá. Mientras el color de amarillo, la del moño colorá. Mientras el color de amarillo, la del moño colorá. Mientras el color de amarillo, la del moño colorá. Mientras el color de amarillo, la del moño colorá. Mientras el color de amarillo, la del moño colorá. Mi coranzo se temece y empiezo a dar como un día. Mientras el color de amarillo, la del moño colorá. Mientras el color de amarillo, la del moño colorá. Mientras el color de amarillo, la del moño colorá. Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del mollo colorado Así se va, Marilu, como tú, Timbu Ahí está, muchas gracias Música Antes de yo no seré Todo era tristeza y mi ilusión Era mi noche fría Y un gran vacío Era el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste Te me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Con tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Estando en mi alma como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Y llegaste tú Cayendo contigo todo un dulce sueño Llega de ilusión Desde que tú Desde que tú llegaste Te enamoraste Con tu amor Y hoy quiero confesarte Que es solo tuyo Solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú A mi corazón Es mi corazón Y llegaste tú Es mi corazón A mi corazón Y llegaste tú Que es todo el dulce Y llegaste tú Eran mis noches frías, lluvia en vacío, la luz que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste, me arrancaste tanto dolor Me motivas de amarte con tu cariño, con tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú, llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo el dulce sueño, lleno de ilusión Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor Hoy quiero confesarte, que solo tuyo, solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú, llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú, trayendo contigo todo el dulce sueño, lleno de ilusión Desde que tú, desde que tú, desde que tú, desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor Yo espero confesarte, que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón ¡Eso! ¡Gracias! Bien, 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 bien La lushida luna debe tener, todo el intenso de eterna luz A la intensible muerte quiere, llevo entre tierno mensaje tú Lleva el hielo beso en tu, leva el hielo beso en tu Uy, la luna del mes de enero, todo intenso de eterna luz Lleva el hielo beso en tu, leva el hielo beso en tu, leva el hielo beso en tu Lleva el hielo beso en tu, leva el hielo beso en tu, leva el hielo beso en tu Lleva el hielo beso en tu, leva 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una linda, una linda moraíta, con un gran bote y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma, la bonita que me hace perder la calma Eres tú la más hermosa, más linda que una rosa Si pronto lo vas a ver, me tienes que querer De las flores, de las flores del jardín, esa tiene que ser mía, tiene que ser Para mí, hace tiempo que yo la quiero portar, pero mi culpa, dinero primero que ha de casar Don Morena, eres tú la más hermosa, más linda que una rosa Don Morena, que pronto lo vas a ver, Don Morena, me tienes que querer ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cocometes! ¡Y los mejores! De las flores, de las flores del jardín Esa tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero aforzar Te lo dijo al jardinero, primero te hay que casar Flor Morena, eres tú la más hermosa Flor Morena, más linda que una rusa Flor Morena, muy pronto lo vas a ver Flor Morena, me tienes que querer Flor Morena, eres tú la más hermosa Flor Morena, más linda que una rusa Flor Morena, eres tú la más hermosa Flor Morena, me tienes que querer ¡Váganme! Flor Morena, me tienes que querer ¿Por qué queremos venir al Golo?